Música Amables televidentes, bienvenidos a una emisión más de FNA Ahorro TV Noticias. Hoy, como todos los martes en vivo y en directo, con el señor presidente del Fondo Nacional del Ahorro, el doctor Ricardo Arias Mora. Después de los titulares, vendremos con él. Tres años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, trabajando por el bienestar de los colombianos. La vivienda y la educación que promueve el Fondo Nacional del Ahorro es uno de los componentes para lograr la paz en el país. Este es FNA Ahorro TV Noticias, promoviendo la cultura de la guarda por Colombia. Presidente Ricardo Arias Mora, bienvenido. Juan Guillermo, un gusto saludarlo. Por su intermedio, un placer estar hoy conversando con todos los televidentes. Hoy es un día muy especial, presidente, porque cumplimos tres años al frente del Fondo Nacional del Ahorro. Usted llegó hace tres años, en el 2010. Y tres años a veces pasan rápido, pero dejan una huella. ¿Qué encontró y qué balance hay hoy? Bueno, diría que más que hubiera encontrado, yo lo que siento fue que el inicio de la tarea se da con una visión correcta del señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Parte del gobernante, aquella visión donde ordena el mover de cinco locomotoras de la prosperidad y donde una de ellas, la locomotora de la vivienda, en cuantía de un millón de viviendas debe producirse expresa al señor presidente de la República en todo el territorio nacional. Yo siento que allí, Juan Guillermo, allí se estableció una política pública, un compromiso de Estado. Allí hubo una actitud del gobernante nacional en el sentido de no aceptar más debilidades, más déficit de vivienda en Colombia, más pocas oportunidades de atender la sociedad colombiana. Y más bien, el señor presidente ordena a todas las entidades del Estado que debemos procurar medidas, iniciativas y políticas que propendan por la vivienda y la educación masiva en toda Colombia. De esa tarea, Juan Guillermo, es donde debemos hablar, de ese resumen, digamos, de cuánto hemos podido avanzar en estos tres años, creo que es la tarea y los resultados que los colombianos desean escuchar. Por ejemplo, en esa cifra, el millón de viviendas, tres años más tarde, ¿cómo estamos frente a esa meta? Bueno, también en boca del señor presidente de la República y del señor ministro de la vivienda, 604 mil viviendas se han iniciado en nuestro país, pero alrededor del número, digamos, y en el honor al suceso que allí se ha presentado, Juan Guillermo, ¿cómo no hablar de diversas políticas públicas que el gobierno del presidente Santos ha desarrollado sobre Colombia y que han tenido estas cifras tan halagadoras, por supuesto sin comparativo alguno en ningún momento de la historia del país y tan promisorias para la historia siguiente de la patria? La vivienda en gratuidad, por poner un ejemplo, 100 mil viviendas hoy se desarrollan en el país, subsidios a la tasa a través del FRESH, hoy establecen que todo el sector financiero posibilita el acceso de la vivienda general y el Fondo Nacional del Ahorro, a través del ahorro revive un modelo financiero, un vehículo financiero sobre el cual hoy se incluye en él, digamos, la gran mayoría de la población nacional. A través de ese ahorro, hoy cualquier colombiano en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos puede tener vivienda nueva, usada, urbana, rural, puede mejorar la vivienda si la tiene y estamos trabajando en un modelo que lo hemos anunciado mucho, que también en boca del señor presidente será presentado a Colombia, donde será el arriendo convertido en propiedad. Todo esto son políticas, herramientas, elementos que hacen que la vivienda masiva en el final del cuatrenio va a superar aquella tasa del millón de viviendas que fue el compromiso en el periodo presidencial. Una vez terminado el cuatrenio y comenzando el último año de gobierno, se va a superar ampliamente esa meta, esa cifra inicial propuesta de un millón de viviendas. Yo creo que hay un hecho que va en el, digamos, que va allí compenetrado y es el haber revivido la figura del ahorro. Allá iba yo. Es que el modelo del ahorro, el modelo del ahorro es una revolución en el buen uso de la palabra para Colombia. Es que es el elemento financiero sobre el cual todos los colombianos podemos acceder a él. He aquí las cifras que nos posibilitan a nosotros hoy decirles que hay una entidad nacional que no solamente está cumpliendo su tarea, sino que está teniendo unos crecimientos que a través del ahorro no tenía, no hay comparativo, no hay registro alguno en la historia nacional. En solo ahorradores, en solo afiliados, Juan Guillermo, tenemos un crecimiento del 32.7%. Cuando el sector financiero está creciendo al 6 o al 7, nosotros estamos al 32, 5 veces más. Y mire, Juan Guillermo, de esta torta, si me lo permite decirlo de esa manera, este sector de acá, que es el 80%, corresponde hoy al sector privado que está tributando en nuestra institución, en contravía de un sector público que, digamos, con carácter obligatorio forma parte de nuestra entidad. Nosotros hoy estamos tan competitivos como cualquier otra entidad del sector financiero privado nacional. En tres años que usted ha estado al frente de la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro, ¿cómo se ha acrecentado? Porque, presidente, la filosofía del ahorro mirado ese aspecto años atrás era muy diluida en Colombia. Juan Guillermo, cuando uno mira, digamos, en solo recaudo por afiliaciones, cuando una entidad pública hoy se aprecia de informarle a Colombia que 4.3 billones de pesos han sido consignados en nuestra entidad por diversos colombianos de todos los sectores de la sociedad colombiana, nacional, perdón, aquí lo que uno demuestra en la cifra, más que un valor económico importante, que por supuesto lo es, es una muestra de la confianza que ha renacido en Colombia y que una entidad pública como el Fondo Nacional del Ahorro hoy puede tener con su propia sociedad. Ahora, ¿cuál ha sido el avance en estos tres años, presidente, que estamos cumpliendo con usted frente al Fondo Nacional del Ahorro en materia de desembolsos, que es un elemento fundamental? Esta entidad que tenía fama de no desembolsar, esta entidad que tenía fama de ser lenta, pesada, y lo digo en el buen sentido, no quiero molestar a nadie, digamos, en la historia de la entidad, solamente la honra para todos ellos. Mire estas cifras de hoy, Juan Guillermo, mire lo que son los desembolsos de nuestra entidad hoy. Un ejemplo, en el gobierno anterior, ocho años del gobierno del presidente Uribe, los desembolsos llegaron a 2.8 billones de pesos. Muy bien, gobierno del presidente Santos, tres años no más. En estos tres años, 2.8 billones de pesos. O sea, tenemos, Juan Guillermo, el 99.7% de lo que se hizo en los ocho años anteriores. El gobierno del presidente Santos lo ha logrado en este momento a través de nuestra entidad. ¿Qué otra cifra, presidente, en cuanto tiene que ver con las relaciones y con el servicio que presta el Fondo del Ahorro a los ciudadanos? Somos una entidad que tenemos un marco de desarrollo dentro del sector financiero, competimos con el sector privado, lo digo con el mayor respeto por ellos, quienes han sido unos, digamos, unos emuladores de la acción de manera maravillosa. Pero con ellos, digamos, mientras a mí me toca, como el único del sector público, me toca enfrentarme al sector privado a unos seis fondos de cesantías que corresponden, pues repito, a los sectores privados financieros de Colombia. Y con ellos, el primer lugar lo tiene hoy una entidad pública, el Fondo Nacional del Ahorro. Mientras ellos crecieron, con respeto a lo expreso, el 15%, el Fondo Nacional del Ahorro creció el 25% en solo recaudo de cesantías. Pero, presidente, en estos tres años, las cifras que nos ha mostrado son, francamente, demoledoras, pero altamente positivas para los ciudadanos. ¿Tiene alguna otra? Pues es que, mire, Juan Guillermo, esta que le voy a mostrar, estoy tratando de algo muy gráfico que el televidente lo capte de manera inmediata. Este, déjeme significarlo de alguna manera, este cuadro es como la riqueza de la entidad. O sea, esta es la cartera que nosotros manejamos en este momento. Una cartera que la recibimos en dos billones y que hoy, tres años después, la tenemos en 4.22 billones de pesos. Esto representa, digamos, el activo más importante que tiene la entidad, además de su portafolio, por supuesto. Pero este es toda la cartera hipotecaria. Lo que nos ha representado a nosotros, que, óiganmelo bien esta, que dentro de las entidades públicas, el Fondo Nacional del Ahorro, por concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia, nos acredita como la entidad que más utilidades estamos generando dentro del Estado colombiano. Cuando empezamos en el 2010, mire dónde estábamos y mire hoy dónde vamos a diciembre del 2012. Utilidades por 117 mil millones de pesos. O sea, un manejo juicioso en términos de eficiencia administrativa, un manejo juicioso de la cartera, un portafolio bien atendido con toda la discrecionalidad en su caso y con todo el aseguramiento en él. Un manejo de desembolso y de acompañamiento. Pero lo más importante, Juan Guillermo, que estos resultados, estas utilidades que tiene hoy la entidad, este saldo que hoy representa nuestra riqueza institucional, sin endeudamiento alguno. Nosotros no tenemos ningún endeudamiento, nunca hemos endeudado la entidad con ninguna organización multilateral o multinacional cualquiera. Ahora, no recibimos dinero del Estado colombiano, es fruto de la operación nuestra. Es que cuando hablamos de la eficiencia administrativa, estamos hablando de unos cuadros que se significan mucho dentro del sector financiero colombiano. La eficiencia administrativa quiere decir que cuánto nos gastamos nosotros para administrar un portafolio. Y en este momento somos los cuartos a nivel nacional. O sea, tenemos un manejo muy ponderado del mismo. Lo que nos ha llevado a muchos logros, entre ellos, es de la Contraloría General de la República. La señora Contralora General nos ha entregado, a propósito, todo mi reconocimiento a esta institución colombiana y a quienes la representan, con un muy juicioso trabajo, del cual nosotros solamente observamos el devenir y el desarrollo sin interferir, por supuesto, en nada. Tenemos cuentas fenecidas durante los años 2010, 2011 y 2012, donde además de eso nos dan las calificaciones. Si en el año 2010 era del 70 puntos, en el año 2011 y 2012 es de 90 puntos entre 100. Lo que nos ha dado el calificativo de entidad eficiente, como ustedes lo pueden ver. Por parte de la Contraloría General. O sea, ellos nos acreditan un manejo con cuentas fenecidas, donde nos dicen que estamos de acuerdo con el manejo y sobre los controles fiscales que se deben tener en la entidad. Con un portafolio de servicios muy focalizado en lo social, vivienda y educación, y teniendo en cuenta todo este crecimiento que ha mostrado usted a través de las cifras y la manera como ese crecimiento y ese desempeño se avala por parte de órganos de control. También tengo que la calificadora de riesgos, Fitch Ratings, ha hecho un gran trabajo durante estos tres años. Es que eso fue muy importante. Una entidad pública someterse a la calificación de un ente privado, de una calificadora del más alto orden en el nivel universal. Y la Fitch Rating nos confirió el grado triple A, que significa la sanidad financiera. El triple A es, digamos, el logro mayor. Y allí es donde mantenemos a toda hora ese juicioso cuidado de estar vigilando nuestro caminar, hacerlo con determinación, pero cuidando la institución. Y ahí es donde el Fondo Nacional del Ahorro hoy se aprecia, Juan Guillermo, y lo voy a decir con toda la humildad que me puede asistir en mi caso personal. Esta hoy es la entidad más laureada del Estado colombiano. Número uno, destacada por el Departamento de la Función Pública como la número uno entre todas las entidades públicas del Estado colombiano. Número uno en la mente y en el corazón de los colombianos. Número uno en las utilidades. Número uno en las afiliaciones por cesantías en sus recaudos. Comportamientos de cartera ejemplares en un solo dígito. O sea, hoy tenemos nosotros, Juan Guillermo, una entidad que está preparada para la Colombia presente, pero también para los desafíos de la Colombia siguiente. Todos estos logros certificados por los órganos de control son bajo la inspiración del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y por supuesto, del señor ministro de la Vivienda. Pero, presidente, su conversación final con los colombianos. El ahorro vive en Colombia. El ahorro hoy se ha situado como un elemento útil de la sociedad colombiana. Y qué bueno que el ahorro sea exactamente la razón de ser de esta institución nacional. del Fondo Nacional del Ahorro. Quien hoy está, ya no tratando de serlo, sino es definitivamente la entidad que dentro del sector financiero hoy le ha impuesto la dinámica necesaria para que la economía, para que la construcción y el desarrollo de Colombia sean una clara realidad. Yo le doy gracias a Dios, únicamente a él, porque esta tarea y estos resultados pueden ser ofrecidos al señor presidente de la República con la seguridad de que aquella gestión que él nos había pedido es una gestión que hoy desarrollamos y aspiramos por siempre desarrollar mucho más. Es el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias Mora. Amables televidentes, nos vemos mañana en otra emisión de FNA Ahorro TV Noticias, 7 y 45 de la noche, siempre por el Canal 1. Les hablo Juan Guillermo Ríos. Feliz noche. Feliz noche.